Mi nombre es Sergio Oscar Bartoluzzi, soy de acá de Ila Verde, hice el colegio primario en la escuela de campo, José Manuel Estrada. Ya he cumplido los 18 años, estando acá, esa mañana recuerdo que vine a Ila Verde a buscar no sé qué cosa y cuando me iba para el campo, un primo mío, que somos de misma edad, me para en la ruta y dice, vos sabés que llegó la notificación que tenemos que presentarnos los primeros días de febrero, como todos, en Río Cuarto para cumplir con el servicio militar. Pasaron los días y bueno, llegó el momento, fuimos, nos presentamos en Río Cuarto, estuvimos ahí un día o dos y bueno, de ahí nos llevaron a Córdoba y un viaje en tren, un viaje fatigoso, largo, y me acuerdo que en ese viaje el único que le ponía buena onda de Río Cuarto, que nunca me voy a olvidar, era el soldado Allende de Leones. Vamos, vamos soldados, vamos arriba, le ponía ánimo y le ponía onda al viaje, que después muere en combate allá en Darwin y en Gansobardi. Así que una vez que llegamos ahí en Córdoba, creo recordar que nos daban la posibilidad que queríamos hacer el parecaidismo, nos daban la alternativa de quedarnos en Córdoba. Bueno, como les decía, le tenía un poco miedo al avión y eso, no dije nada, no levanté la mano, nada, así que en determinado momento nos tocó subir también a un avión, llevarnos y cuando nos dimos cuenta estábamos allá en Comodoro Rivadavia. Subimos a un colectivo y cuando subimos al colectivo ahí todo medio atemorizado, se para frente al colectivo, ahí adentro dice, bueno soldado, yo soy, todavía soldado no, ciudadano, dice, yo soy el sargento Moya y de acá en adelante las cosas van a cambiar para ustedes, muy serio, muy... Así que ya ahí nos hizo poner un poco de miedo, bueno, de ahí nos llevaron a Sarmiento, que está creo que a 150, 170 kilómetros de Comodoro Rivadavia, y ahí fue la base donde nos tocaba hacer el servicio militar obligatorio. Bueno, estando ahí un par de días se fue organizando y bueno, nosotros, a mí me tocó la compañía B, Grupo Apoyo. Este, Grupo Apoyo creo que son las armas siempre un poco más pesadas, entonces yo era, al ser un poco más alto y más grandote, yo era apuntador de MAC. Me tocó hacer apuntador de MAC y a Franchino, uno de Belvide, el abastecedor de la ametralladora MAC. Y en determinado momento, yo dije, bueno, nos vamos al campo a hacer unas instrucciones, que nos llevaron al campo y ahí, bueno, y ahí fueron las primeras, las primeras fajinas, las primeras saltos raras, los primeros cuerpos a tierra, era medio bravo, y dentro de todo eso, una noche, hubo un simulacro de llano. Bueno, siempre con la historia esa de que con Chile había cierta tirantez que podía en cualquier momento armarse un conflicto y que teníamos que estar preparados. Así que fueron pasando los días, después de un día fuimos al polígono y se hicieron disparar con un ofal, y bueno, ya volvimos al regimiento. Y al poco tiempo y a los pocos días llega una orden, acomodar todo el equipo aligerado que le llama, buscar las armas, llegar a la armaría, pedir las armas, pedir las municiones y armarse todo el equipo. Así que todo nos llamó la atención, nadie sabía nada, y en su momento alguien dijo por ahí, no, se van a cierto lugar a hacer unas instrucciones nada más. Y otro decía otra cosa, y otro opinaba otra cosa, pero nadie se le pasaba por la cabeza que podríamos ir a Malveina. Así fue, a las pocas horas, a la noche, tipo dos de la mañana, estábamos todos ahí adentro del regimiento, cada uno con su equipo aligerado, con su armamento, llegó la orden de salir al patio, cuando salimos al patio estaban todos los camiones estacionados, nos hicieron abordar los camiones, cerraron todos con cortina, y salieron de movimiento. Salieron los camiones sin poder ver a dónde íbamos y hacia dónde íbamos. Y todos opinábamos y decíamos a dónde nos llevarán, a hacer instrucciones, qué lugar, cómo será. Así que llegamos hasta Bahía Blanca, ahí desembarcamos, bajamos de los camiones en Bahía Blanca, y ahí cerquita nomás había un par de aviones que quisieron abordar a un avión de eso. Y de ahí tomamos aviones y nos llevaron a una Bahía Blanca. También, cuando aterrizamos en Bahía Blanca, también todo medio apurado, todo medio a las corridas, los camiones, arriba los camiones, todo cerrado, y bueno, cuando pararon los camiones que dieron la orden de bajar, cuando abrimos la cortina, el buque, unos buques inmenso, grandes, ahí nosotros parados ahí cerca. Y qué pasa, y a dónde vamos, y qué hacemos, y qué no hacemos, dónde nos llevarán. Y de pronto pasa ahí un marinero, entonces le preguntamos, no, soldado, creo que hay problema en Malvina. Así que bueno, eso fue lo primero que supimos, y bueno, ahí ya nos hicieron abordar el barco. Estuvimos creo que un par de horas, o tal vez medio día, hasta que cargaban todo el mayor equipamiento, la mayor cantidad de soldados, y un buen día salimos rumbo a Malvina. Así que bueno, todavía sin informarlo, ya después de tres, cuatro días, sí, vino el subteniente y el teniente que estaba a cargo nuestro, y nos dice, bueno, soldado, les tenemos que decir que vamos rumbo a Malvina, van a ser tomada, el dos va a ser tomada por un, por la gente especial de ahí que van, que van a llegar adelantados antes que nosotros, y después nosotros embarcaremos el día tres, una vez que esté tomado, y haremos playa ahí. Así que, este, vamos a tener que curar la bandera acá arriba del barco, porque nosotros todavía no íbamos a curar la bandera. Al otro día, en una pequeña ceremonia ahí, curamos la bandera, y bueno, con todo eso se hacía largo el viaje, se hacía pesado, un malestar de estómago todo el día, todo el día, porque nunca había navegado. Entonces, en determinado momento, recuerdo que le pido a uno de su periódico, déjeme después de tres, cuatro días de viaje, déjeme salir un rato afuera, porque no aguanto más acá adentro, estoy medio abombado acá adentro. Bueno, salga, y dice, ¿cómo hago? Vaya para arriba, no me dice que en un momento va a salir. Y así hice. Ahí hice, ahí escalera, puerta, escalera, puerta, y por ahí me encontré con la inmensidad del mar. Así que, bueno, observé un rato, miré, me acordé de todo, no se acuerdan de lo que primero en la familia quisiera pasar ahí nunca más. Vi que allá a lo lejos, muy a lo lejos, muy chiquito, venía otro bus que supuestamente era el que lo iba custodiando a nosotros, que era un buque de guerra el que lo iba custodiando a nosotros. Tengo entendido. Es lo único que había. Así que, cuando pasó un marinero, le pregunté qué profundidad había, y me recuerdo, no sé si me habré hecho un joda o algo que me dice, me debe haber, no, ya está, bueno, seis, siete mil metros, y no más. Así que, con todo eso, agarré, pegué la vuelta, tomé aire, aspiré aire puro, y me metí de nuevo para adentro. Viendo eso a la noche, vio una tormenta muy fea. Empezó a mover el barco, se empezaron a correr el armamento, estaban unos bodegones durmiendo, y el armamento disparaba para un lado, y se venía para el otro, y en un momento entró agua, digo, bueno, acá se termina todo. No, al rato, quedé sin tranquilo, venían los marinos, quedé sin tranquilo, soldados, que era una tormenta muy grave, que ya pasó, que ya pasó, que ya pasó. Era una tormenta brava, y llevaba dos helicópteros arriba, para el desembarco, de los cuales uno se rompió. El día 3, por ahí, no me puedo equivocar un día, pero para mí, llegamos el día después, de que fue tomada la Malvinas, y desembarcamos en helicóptero. Bueno, cuando íbamos rumbo a Puerto Argentino, viene también un camión, así que viene un camión del ejército, y se baja un teniente, que estaba a cargo nuestro, y bueno, saca a 7, 8, 10 soldados, que íbamos caminando, y dentro de eso, me eligió a mí, que subiéramos arriba del camión, que nos dejaba en la punta de la pista, y que iba a venir un helicóptero a buscarnos, para llevarnos de nuevo, al buque, al almirante Irizia, que habíamos navegado. Nos dejó en la punta de la pista, estamos, nosotros veíamos, como aterrizaban, y despegábamos los aviones, y todo el movimiento, y bueno, esperamos un buen rato, un par de horas, y efectivamente, cae un helicóptero, aterrizó, nos hace señal que subamos, subimos arriba del helicóptero, nos llevan nuevamente, al buque, al almirante Irizia. Así que bueno, ya el buque anclado, todo muy tranquilo, no habían, los soldados habían, habían bajado todo ya, así que estábamos ahí, fuimos a la cocina, y el cocinero dice, bueno, vengan soldados, que hoy van a comer tranquilos, porque está el buque anclado, hoy la comida, le va a sentar bien, si hoy no van a tener problemas, porque no había forma de comer. Así fue, la verdad, una cocina bárbara, no sé, que en su momento, una carne al horno, parece que era riquísimo. Comimos tranquilos, comimos todo bien, nos fuimos a la bodega, donde veníamos, y a determinada hora, cae el teniente, y el subteniente, que estaba a la cargo, nos pegamos el salto, nos paramos, como para hacer la veña, de un soldado, hacia un superior, y dice, no, no, soldado tranquilo, que acá, esto ya no va más, ya estamos, hemos tomado la isla Malvinas, seguramente vamos a entrar en combate, así que, este, nosotros somos mañana los encargados, ustedes siete y ocho soldados, y nosotros tres somos los encargados, de tomar ganso verde, y dar, mañana, a primera hora de la mañana, va a salir un helicóptero, de acá arriba del barco, con ustedes, y nosotros, y vamos a intentar, tomar a Darwin, y ganso verde, primero ganso verde, acá está la foto, creemos que hay, entre 100 y 150 personas, esto es lo que tenemos que tomar, si nosotros rodeamos, y tomamos el pueblo, este busque, con 70, 80 soldados más, va a rimar, y van a desembarcar, si nosotros fracasamos, seguramente, harán otro intento, limpien bien el arma, arreglen bien el equipo, piensen en su familia, y rezen, mañana no juegan, teníamos la vuelta y se fue, así que, bueno, fue todo eso, limpiamos un poco el armamento, contábamos la noche, pensando, rezando, porque no, y a la madrugada, a la mañana, cuando llegó la orden, nos llevaron a la prueba del barco, estaba el helicóptero en funcionamiento, si no subían al helicóptero, entre ellos, los camaradas, se deseaban suerte, se abrazaban, se deseaban suerte, saltaron arriba del helicóptero, y salieron, y fuimos rumbo a, a Grogrés, en el Galso Verde, así que, hizo un vuelo arrasante, el helicóptero, por arriba del pueblo, pueblito, 30, 40 casas, en ese momento, habrá habido, no se veía nada, los jeeps, estacionados, frente a las casas, los perros, adentro de la jaula, que los tienen, pero gente así, afuera, nadie, así que, bueno, estimamos de que, cuando desembarquemos, no nos van a dejar bajar, pero no, por suerte, a unos 150 metros, el helicóptero se puso a la altura, de 6, 7 metros, saltamos, nos tratamos de, de abrir, de cubrir el pueblo, este, el teniente, Esteban, sabía en Ingrid, entonces, lleva un megáfono, este, diciendo que, tropa argentina, habían tomado la isla Malvinas, y que venían a tomar, lo que era, el ganso verde, a mí, el teniente, me dice, pongas, detrás de esta loma, y se ponga, apunta en la maca, una casita, que había dos pisos, y en la ventana, y si usted no dude, dice, cuando ve un movimiento raro, dispare, así que yo estaba apuntando, a una ventana, quedaba hacia el lugar mío, y bueno, de pronto veo movimiento, y abren la ventana así, y eran, dos chicos, rubiecitos, que le llamaban la atención, y miraban, por la ventana, así que, no hubo resistencia, por suerte, este, se pudo, se avisó al buque, arrimó el buque, con la alimina tirisa ese, con 70, 80 efectivos más, entonces, ahí ya un poco, este, aflojamos el cuerpo, como quien dice, y después de ahí, una vez organizado, y tomado eso, nos fuimos hasta Darwin, que también, ahora hemos sido unos 20 soldados, fuimos hasta Darwin, que Darwin, en una sola casa, que sería la casa del intendente, que le llaman, este, que está, ahora está, no sé, calculo que unos 15 kilómetros, unos 20 kilómetros, y ya no había nadie, ya supuestamente, este, se había ido, así que, por suerte, no hubo resistencia, y bueno, y ahí comenzó, un poco la tarea de todos los días, lo que era, lo que es, este, estar en Darwin, y en Granso de Arte. Ya continuando ahí, un poco más distendido, porque habían llegado, más soldados, este, entraron a las casas, y ya sacaban, este, a los civiles, que supuestamente, eran civiles, que seguramente, había soldados, pero bueno, al enterarse, que había tomado, había sido tomado, por los argentinos, que creo que era, lo más importante, la base más grande, que tenían ellos, es como, no quisieron ofrecer resistencia, ahí, de haberlo hecho, seguramente, hoy no estaríamos haciendo, esa nota, porque, armamento, cuando entraron los soldados, a sacar de las casas, bueno, se hizo una montaña, de armamento, así que tenían, todas las posibilidades, por lo menos, en ese intento, este, no dejarnos, no dejarnos llegar, así que, de ahí nos trasladamos, este, a un colegio, de madera, de dos pisos, que había, de ganso verde, yo estimo, que a unos 500 metros, 600 metros, y, y ahí, este, bueno, ahí hicimos un poco, lo que era, el campamento, este, lo usábamos, usábamos ese colegio, éramos pocos soldados, este, eran los primeros días, se me hace que eran guardias, un día de, nos tomamos para hacer el pozo de zorro, y un día, me parece que nos daban de descanso, creo que era así, más o menos la temática, hasta que las cosas fueron llegando, después fueron llegando los pucará, y fue llegando la aviación, fue llegando los pilotos, que se tomaron el piso de arriba, fueron llegando más soldados de otro regimiento, y bueno, y ahí, fuimos cubriendo todas las posiciones, lo que era, este, ganso verde, este, llegaron la gente, que empezaron a poner, este, los campos minados, ponían parte, donde no podíamos defender, que no teníamos cubierto, campos minados, y bueno, y hacer los pozos de zorro, y a las guardias, yo tenía, del, del colegio, que me daba la espalda, y tenía el pozo de zorro, que daba para un acantilado, así del mar, a unos más o menos, unos 50, 60 metros, así que, de esa manera, nos fueron pasando los días, conseguimos un caño, y seamos en la bandera argentina, este, ya el segundo día, este, mucha emoción, y bueno, y más la arenga, que te hacen los militares, que de eso, conocen mucho, y saben mucho, y lo hacen muy bien, así que, de esa manera, este, nos fuimos acomodando, en la medida que podíamos, y bueno, ahí adentro del colegio, más o menos la pasamos, después ya de los primeros ataques de avión, que creo que fue el primero de mayo, ya no, no pudimos estar mal en el colegio, porque era, imagínate, todo de madera, así que ya directamente, nos llevaron los pozos de zorro, y nos quedábamos ahí. Ya la alarma, hacía de otro día, que sonaba una alarma, se había instalado una alarma, y cuando andaban aviones en la zona, sonaba una alarma, para que tengamos cuidado. Y allá había sonado varias veces la alarma, y no había pasado nada, y ese primero de mayo, sonó la alarma, y cuando sonó, ya venían los aviones muy de frente, muy cerquita, no nos dio tiempo a nada, por lo menos a mí. Giro la cabeza, pasa en un costado, que estaban los Pucará, hacia atrás, que lo único que podía aterrizar, por la pista que había en los Pucará, este, cuando giro la cabeza, que vienen tirando bombas y metralletas, los Pucará, los aviones estos de ingleses, cuando giro la cabeza, veo que le pegan a uno, pero me queda la imagen ahora, le pegan a un avión, y fue una bola de fuego, y se levanta, no quiero exagerar, pero más de 10 metros, envuelto en el avión en llama, y cae. Ahí fue la primera baja que tuvimos, que fueron los, la gente que hacía el mantenimiento del avión, y algún piloto seguramente, yo creo que eran 6 o 7, pero la imagen que me queda grabada, de cómo explotó ese avión, y se levantó así, en una bola de fuego, en el aire, eso de uno, lo recuerdo más presente que tengo. Bueno, y ahí ya nos dimos cuenta, que la cosa venía en serio, y, y que había que apechugarla, y bueno, y prepararse, para lo peor, porque ya uno, ahí se dio cuenta, hasta ese momento, uno pensaba, que tal vez que sí, tal vez que no, poca información, decían que habían salido, que venían, que cosas, pero bueno, siempre uno no, uno no quería tanto, pero, este, con ese primer ataque, se disiparon todas las dudas, ahí no quedó más dudas. Fueron pasando el tiempo, fueron pasando los días, siguieron los ataques, con avión, y ya la última noche, antes del enfrentamiento, empezaron los bombardeos navales, que es también un poco, duro, difícil, porque toda la noche, te bombardean toda la noche, y, y se complica un poco, se complica un poco, así que, para allá, para el 27, 28 de mayo, este, se arma, se rearma un grupo, y viene el, el cabo Ávila, que estaba a cargo mío, y el, y el teniente Esteves, y, nos dice, bueno, soldado, nos llevó la orden, el teniente coronel, que tenemos que, dejar de acá, ir hacia, apoyar a, a un grupo que está más adelante, y dice que no, que no, no, no lo pueden soportar, así que, bueno, nadie dudó, nadie dijo nada, todos cumplimos la orden, la piedra de letra, este, ahí donde yo te enseñaba, que viene el teniente Esteves, saca, esa, esa, almanequito, con, con la lámpara esa, y me la entrega, y la verdad que yo no tenía mucha relación, no sé por qué lo hizo, y me lo entregó, y me lo puse, en el bolsillo, del duvé, que, tampoco me lo sacaron en inglés, en su momento, cuando me agarraron, me tomaron prisionero, así que, salimos, para el frente, y cuando íbamos avanzando, este, todavía de noche, no era de madrugada, este, vemos que viene una tropa, por el, por la sombra así del agua, que viene una tropa, pero creíamos que era, la propia tropa, que venía retrocediendo, y no, eran ingleses, que venían avanzando, y en determinado momento, vemos que las, empiezan a pasar las balas transantes, que nosotros no las conocían, eran, como chispas, como democletas, que pasa, entonces, el teniente grita, cúbranse, en las posiciones que están al frente, que no están disparando, así que todo, este, salimos corriendo, en busca de unas posiciones, de unos pozos, que había más adelante, bueno, yo por supuesto, con el balejín, con la ametralladora, con todo, iba, a más que un, de un trote, no pasaba, así que, en todo ese trayecto, este, bueno, tuve la suerte, no me tocó, porque de este lado, tiraban el flanco derecho, para mí, en los ingleses, y de este lado, venía, este, un soldado a la par mía, y cayó, muerto, y bueno, se ve que, o venía, un tranco más adelante, un tranco más atrás, un poco más erguido, un poco más agachado, y tuve la suerte, que esa fe, manoteo de nuevo, la mano, llego al pozo, pero cuando llego al pozo ahí, la verdad que ya era, no, te dejaban prácticamente sacar, sacar la cabeza afuera, era algo que, nos habían visto, que habíamos caído, cuatro o cinco al mismo pozo, entonces, este, uno notaba, que las piedras que sacaba el parapente, caían adentro, se ve que eran ráfagas de metralladora, y, en un momento, medio que se tranquiliza, busco sacar la cabeza afuera, para mirar, para poner la MAC, y disparar, hice 30 a 40 disparos, después se trancó, pero, nunca a un blanco fijo, nunca, este, y, y se trabó, y ahí, cuando empieza de nuevo, se ve que alguien nos vio, y nos empezó a tirar con mortero, que, en una de esas charlas, en la que te dice Brión, que yo no me acordaba, que se me prende fuego en la UVE, que, ya, los primeros raron lejos, ya, iban regulando el tiro, ya, se iban arrimando, así que, en una de esas, explota, un mortero, y, y, y se me prende, la, tiene una, una cosa incendiaria, y se me prende un poquito de fuego, la campera, así que, entra el teniente Esteve, a la posición nuestra, que estaba, ya, estaba golpeado de antes, de un par de días antes, se había golpeado una pierna, y no podía correr, no podía, apenas caminar, y le habían dado, creo que la posibilidad de venirse al continente, porque realmente se había golpeado una pierna, y no quiso, entonces, como él estaba a cargo de la tropa, este, sale al pozo mío, y dice, cúrame, y dice soldado, que yo me voy a estar en la otra posición, a ver si puedo hablar por radio, al, al, al pueblo, con el teniente, creo que era coronel, que no están pasando por arriba, y, creo, por otros soldados, cuando sale de la posición nuestra, le pegan en un brazo, llega a la otra posición, y cuando está hablando por radio el pueblo, con la cabeza un poco afuera, le pegan, tiene una cabeza, así que creo, ahí, toma la aposta, un teniente primero, un teniente, no me acuerdo quién era, y bueno, sacó bandera blanca, y ahí viene el rendimiento, ese que, que no, no iban a dejar a nadie con, con vida, porque, que se van a poner a renear con nosotros, porque tienen que seguir avanzando, lo grueso estaba en Puerto Argentino, lo grande, pero, ah, maltrato, sí, por supuesto, nerviosismo, porque ellos también, habían algunos muertos también, así que, no dieron la orden de, de, de ir a buscar los soldados heridos, algunos muertos, algunos heridos, ponernos todos juntos, y bueno, pusieron ahí, este, cuerpo a tierra, boca abajo, y bueno, y tiraban del pueblo, la propia tropa nuestra, tiraban con mortel, así que uno escuchaba que salía y venía del aire, y decía, que el R para los costados, así que pegaban atrás, pegaban los costados, y, y no te podías mover, y en un momento uno pegó medio sed, y escuchaba que venía del otro del aire, y digo, este va a caer acá el mes, así que levanté la cabeza, y cuando justo levantó la cabeza, un inglés me estaba mirando, así que pegó tres, cuatro saltos alrededor de los soldados, que estaban en una zona, y bueno, vino, me pegó una patada así con el taco, acá en la cabeza, me pegó un grito, que no levantara más la cabeza, así que bueno, al rato, había uno que se había dado la castellana, y le decimos, soldados, nos vamos a llevar, y dice, abajo del acantilado, para estar más, cubierto del fuego propio, así que hicieron, los heridos, y los muertos quedaron ahí, y a nosotros nos llevaron ahí, y decir que había un acantilado, así que nos pusieron, los que habíamos quedado, ahora han sido unos veinte, veinticinco, no creo que más, y nos pusieron todo contra el acantilado, y se pusieron tres ingleses, con la metrallita de esas, así que se ponen de costado al frente, digo, acá, nos tiran y al lado, a dónde vamos ahí, así que te acordás de todo, las cosas buenas que hiciste, y las cosas malas que hiciste, y prometí no hacer las malas, cosas malas, y no, 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 no fue así, era solamente para cuidarnos de la, de la, de la, de los morteros, de la propia tropa, y algo que uno llamaba la atención, porque uno estaba apoyado, contra el acantilado, y ellos estaban a siete, ocho metros, entre el mar, entre el agua, y el acantilado, y venían los morteros, caían en el agua, y no, en ningún momento se buscaban de, de cuidarse ellos, tranquilos, parados y al frente, custodiándonos, eran toda gente de, de mucha experiencia, de mucha experiencia, cuando pasó todo, nos llevan de nuevo, con los heridos ahí, así que pasamos toda la noche, con ellos, y bueno, hay algunos que estaban un poco más heridos, algunos que, tenían que lo matar, otros que, que gritaba, otros que, bueno, estábamos ahí, había uno, el soldado Rodríguez, acá de Montemay, los teníamos arriba en la chapa, porque, se había prendido fuego, así con los, con los morterazos, se había prendido fuego, un yuyo verde, y ahí, así que lo arrimamos al fuego, y porque se calentara, y por ahí se entraba a calentar la chapa, y pedía, por favor, que nos sacaran, pero se calentara, así que nos levantábamos, de mala gana correrlo, de acuerdo, de mala gana, y, al otro día, vinieron los ingleses, lo cargaron, lo llevaron al buque, lo operaron, y bueno, gracias a Dios, está bien de salud y todo, hay determinados momentos, que ya no interesa nada, no importa nada, este, y, y debe ser, algo de supervivencia, no sé qué debe ser, hay cosas que uno, lo mira ahora, y, y, y lo recuerda, y no lo puede entender, las cosas que pasan. al otro día, cargan a los heridos, los llevan, después me enterro, que los llevan a un buque de ellos, a un buque hospital, y a nosotros, nos sacan caminando, nos sacan caminando, para un lugar, que no sabíamos dónde, nos llevan, nos llevan caminando, y, después de caminar, un buen trecho, este, empieza a nevar, ese día empieza a nevar, y, y, y venía caminando, y, no quiero meter la pata, me parece que venía el soldado Graciani, que me parece que era Graciani, pero, lo nombro, pero a lo mejor no estoy seguro, porque por ahí hay cosas que, que tengo dudas, pero, no, no, siempre estoy convencido, que la Graciani se cae desmayado, entonces, viene un inglés, y, y para mí, le disparó cerca, por, para ver si se hacía el tonto, el pavo, no, nada, se había desmayado, y, y, le disparó cerca, para mí, entonces, el soldado, le respondió, porque realmente estaba desmayado, estaba mal, así que me hace señal a mí, y a uno más grande, que lo cargue al hombre, y que lo lleve, cargue un poco al hombre, caminé un par de metros, así que lo bajé, llamé a otro soldado, y ayudame, y nos llevó, uno de cada lado, y así pudimos llegar, hasta una casita sola, que había en el medio, de la isla, una casita sola, con los corrales de ovejas, así que ahí nos tuvieron dos, tres días, de día nos sacaban los corrales, y de noche nos metían en la casa, y ya nevando firme, nevando fuerte, así que un determinado día, vino el helicóptero inglés, se arrimó, bajó, cargaron todo arriba, nos llevaron a Puerto San Carlos, donde tenían la base ellos, donde estaban la mayoría de los prisioneros, así que juntaron todo ahí, este, tuve un par de días, de noche, una o dos noches, dormimos en un frigorífico viejo que había, ahí creo que yo di sangre también, para los heridos, pedían donadores de sangre, creo que di sangre esa noche, una de esas noches, y bueno, fueron pasando los días, de día nos tenían los corrales de alambre, como se ve en las películas, y de noche, a veces nos ponían en el frigorífico, hasta que en un determinado momento, nos cargaron un buque, de día se alejaba de la costa, y de noche arrimaba, y así tuvimos 3, 4 días, hasta que, se ve que, cargaron la mayor cantidad de soldados, este, que podían, y un día, emprendieron el viaje, bueno, cuando emprendieron el viaje, también hay todos los comentarios, uno decía que iba a un campo de concentración, ¿a dónde? el otro decía que nos llevaba a Inglaterra, otro que nosotros nos llevaba, así que, toda una gran duda, lo único que teníamos, que dormíamos en camarote, la comida por supuesto, era una comida, un tarrito de, de manteca, para dos, este, así como de picadillo, que era para dos, pero bueno, ya estábamos acostumbrados, así que no, no era problema del alma, pero por lo menos, no nos mojamos, no teníamos frío, así fueron pasando los días, hasta que, una buena tarde, una buena mañana, este, el cura que estaba con nosotros allá, habla por los, por los parlantes, de los camarotes, y sale a decir que íbamos a, que íbamos rumbo a Montevideo, que ahí nos estaba esperando la Cruz Roja, y que bajábamos al, pasábamos por la Cruz Roja, nos bajábamos al buque argentino, y que íbamos rumbo a casa, así que bueno, un poco de alegría, este, y así fue, llegamos a Montevideo, nos pone todo un gran salón, dentro del buque, un gran salón, y bueno, por abecedario, le iban nombrando, estaban los ingleses, la Cruz Roja, y la Fuerza Argentina, iban nombrando a los soldados, el que estaba, levantaba la mano presente, así que bueno, algo me tocó en seguida, por el abecedario, así que Bartolóz, así que cuando, firmé ahí, no me hicieron pasar, me pensé que firmé, y bajé, bueno, se me bajé por acá, que no está esperando el buque argentino, así que bajé, y cuando bajé, miré el buque que veníamos, nunca jamás visto algo así, jajaja, inmenso, 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 subí al buque argentino, y cuando voy subiendo, al buque argentino, estaba Gómez Estudión, que me da un abrazo, y me dice, soldado, pensé que lo habían, que lo habían matado, no, no, me hizo teniente, estoy vivito todavía, ahí fuimos, en el buque, bueno, en el barco, íbamos, rumbo a los platas, después a Capua de Mayo, lo llevaron, este, cuando bajamos el buque, que subimos arriba del colectivo, ya empezaba el mundial, el mundial de España, en el sentido, este, así quedaron todos, todo cerrado, poca comunicación, y bueno, cuando llegamos a Capua de Mayo, ahí, también se puso bravo, porque, si bien uno ya estaba, estaba bien, bueno, eh, como había tan poca información, en ese momento, por ser de la época, y más que con los militares, había menos información, entonces, llegaban los familiares, llegaban los familiares, de algunos soldados, que uno sabía que no estaban, entonces, escuchaba, y el grito, y el llanto, y todo eso, y a todo eso, un buen día, el soldado Bartoluz, sí, lo busca, y bueno, digo, será, hay buenos familiares míos, pero digo, raro, porque, mi papá, donde quedaba, bueno, no sé, ni sabía, en ese momento, en esa época, así fue, estaba en un pasillo grande, en un salón, grande, y, y, y salgo, y miro, y veo que viene caminando, que era mi viejo, así que venía caminando, mi papá de frente, y venía, o sea, venía acercando, y yo, tenía duda, y el encuentro, bueno, porque tampoco sabían, ellos sabían, no sabían que yo estaba, lo de ellos, lo único que habían escuchado por radio, era que, todos los que habían combatido, en Darwin, y en Ganso Verde, había sido una batalla dura, y que los pocos soldados, que habían quedado, estaban en campo de mayo, es lo único que sabía, pero no sabía que estaba vivo yo, así que lo venía caminando, y llegó a, a cuatro, cinco pasos míos, pero se ve que la desesperación, miraba, viste más atrás, no, no, no enfocaba, la vista donde estaba yo, viste, así que, antes que se me acercara, y antes de asustarlo, digo, eh, papi, no me conoces más, ahí, viste, ahí fue una emoción muy grande. nos dieron la licencia, por treinta días, por treinta días, por treinta días, este, también fuimos a, a Comodores, de Comodores, vinimos en avión, hasta Córdoba, me parece, Buenos Aires, la verdad que no me acuerdo, después vinimos en tren, es un viaje, es un viaje, es un viaje, tremendamente, pesado y difícil, llegamos a, lo único que recuerdo, llegamos a Marcos Juárez, y ahí con Gerardo Primo, tiene una hermana, ahí en Marcos Juárez, así que, era madrugada, veníamos con hambre, nos hizo, nos hizo algo de comida, comimos algo, y salimos a hacer dedos, y, y, estábamos haciendo dedos, ahí en Marcos Juárez, y paró, o sea, yo, con un rastrojero, y, nosotros estábamos con el vestimiento, del regimiento, ah, ah, lo llevo, lo llevo, yo lo llevo, creo que viniste en privilio, y me trajo a Tacata, ahí la verdad, así que nos bajó la ruta, Gerardo se bajó para la casa de ellos, para mi casa, y, y bueno, cuando llegas a tu casa, por supuesto, te golpeé la puerta, y te trae, y todo eso, y que a uno se da cuenta ahora, que, que tiene los chicos, un poco más grandes, y otro chico de la misma edad, entonces, uno lo ve, y lo analiza, y decir, pucha la edad de ellos, pasé por todo esto, así que, nada, este, son emociones, por ahí, encontradas, porque, voy a decir, tuve la suerte, de participar del servicio militar, de participar, de poder ir a Malvinas, porque, digo suerte, porque me tocó, hoy, pudo estar contando la historia, pero, por eso, son emociones, encontrar, y después te quedan, aquellos que tenían las mismas, esos soldados que quedaron allá, que tenían la misma, este, ilusión que hubo, a los 18 años, 19 años, las mismas, este, de tener en su vida, las cosas que querían, de poder hacerlas, o tal vez no, bueno, quedó todo trucado, en defensa de la patria, le hicieron mi defensa de la patria, así que, por eso, yo, en todos lados, y digo, y siempre lo repito, que, son los verdaderos, y, y los únicos héroes, de esta batalla, sin duda, eh, porque dieron todo, dieron todo, dejaron, lo más importante, que es la vida, en, en defensa de la patria, así que, sin duda, que son los únicos héroes, de esta batalla. ¡Gracias!